Participamos en la CRECI, la cual es la Comisión Regional de Competitividad e Innovación. Allí, el día de hoy presentamos los resultados del primer año de la implementación de la política pública, emprendimiento, empresarismo e innovación, donde dimos a conocer a todos los miembros de la CRECI esos resultados que se han venido logrando en materia de emprendimiento, empresarismo e innovación desde la articulación de la red regional de emprendimiento. Cada uno de los actores ha venido aportándole a los diferentes pilares que tenemos dentro de la política. Son seis pilares en los cuales hemos venido avanzando en temas de financiamiento, capital semilla, hemos venido avanzando con fuentes de financiación, hemos venido también allí trabajando temas de desarrollo del capital humano, la formación del ser, también temas de generar un entorno favorable para el desarrollo del emprendimiento y el empresarismo en el departamento de Huila. Así como todo un plan de acompañamiento y fortalecimiento empresarial, también la transformación digital y cómo generar un entorno institucional favorable al desarrollo del emprendimiento y el empresarismo. Así seguimos avanzando en esta política pública y seguimos dando resultados positivos para la región y el departamento de Huila. Bueno, fundamentalmente dentro de las prioridades que se tiene en el plan estratégico del SENA, se ha definido trabajar en prospectiva en los sectores especialmente que tienen un gran impacto en el país y en la región, para el caso del departamento de Huila, el sector de cafés especiales. Por lo tanto, con otros actores, como con la Universidad Surcolombiana, se ha desarrollado una propuesta de clúster de café en lo que se denomina sistema de inteligencia tecnológica enfocado fundamentalmente al talento humano. Todo el ejercicio de la formación, cadena de la formación, formación para el trabajo y el desarrollo humano, pregrados, posgrados, de tal manera que se convierta en una oferta que dé respuesta para la productividad, la competitividad, la sostenibilidad ambiental. Ese ejercicio de prospectiva se ha socializado hoy en la sesión de la CRESI.